Hola, soy Leslie Rondero, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les voy a compartir un vídeo que originalmente estaba planeado para mis alumnos, sin embargo decidí hacerlo público porque tal vez haya más interesados en este tema. Voy a mostrar cómo podemos leer las tesis de la UNAM desde nuestra casa. Antes quiero aclarar que cualquier persona puede tener acceso a estos materiales, no importa en qué escuela estudiamos, no vamos a necesitar una clave o una contraseña especial, sólo es necesario tener la página de internet para empezar a realizar nuestras búsquedas. A continuación verán varias capturas de pantalla que ejemplifican este procedimiento. Vamos a ingresar a la página tesisunam.dgb.unam.mx Aquí aparece la búsqueda básica. Podemos ingresar una palabra o frase clave y también buscar sustentante, asesor, tema, universidad, escuela, facultad, grado, carrera o año. Para ejemplificar voy a buscar redes sociales en todos los campos. A ver qué me aparece. Yo estoy entrando desde mi celular pero pueden hacerlo también con su laptop o computadora. Hay 308 registros. Aparece el nombre del autor, el título, el año y la posibilidad de leer el texto completo. Si doy clic en el título veremos todos los datos. El año, el número de páginas, la licenciatura, el nombre del asesor. Puedo leer el texto completo. Aparecerá incluso la portada, el índice, hasta la dedicatoria. Podemos leer aquí. Está completa. También las conclusiones y la bibliografía. También en esta primera parte podemos leer el texto completo. Aquí aparece. Ahora voy a realizar una búsqueda por sustentante. Quiero saber cuál es la tesis de una de mis autoras favoritas, Marta Riva Palacio. Aquí está el registro. Ella es maestra en artes visuales. Aparece el número de páginas, el asesor, la posibilidad de leer el texto completo pero ahorita no lo voy a abrir. Como verán pueden buscar también a sus profesores, escritores favoritos, familiares incluso. Solo aparecen las tesis más recientes. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Voy a buscar a un futbolista, Hugo Sánchez. No sé si lo identifiquen las nuevas generaciones. Él estudió en la UNAM. Es dentista, incluso anunciaba pastas dentales. Y aquí me aparece su tesis. Pero es muy antigua, de 1981. No está digitalizada. Podemos ver el título. Patologías de glándulas de la cavidad oral. 75 páginas. Y si la quieren leer, tendrán que ir a la biblioteca central porque no está digitalizada. Como verán, es un procedimiento muy sencillo, de gran valor para nuestras tareas escolares. Y por supuesto, puede servir de modelo para el momento en que tengamos que realizar nuestra tesis de licenciatura o de posgrado. Llegará ese momento. Claro que hay varias opciones de titulación, pero si deciden realizar esta investigación, ya tendrán varios ejemplos en esta página de internet. También puede servir, por supuesto, para realizar ensayos o escribir artículos, en fin, o incluso por mera curiosidad. Espero que les haya servido esta información. Muchas gracias por visitar mi canal y nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta luego.